Yulisa. Compañeras, buenos días. Es una persona afectada, una mujer de 66 años y es por la inhalación de humo debido a este incendio que se reportó en el tercer piso de esta galería textil que se encuentra en la cuadra 6 de la calle Garibaldi en La Victoria. Es una persona que según lo que nos han indicado tenía su vivienda prefabricada en el último piso de este local. No sabemos exactamente por qué se habría producido el incendio, pero se presume que sería un cortocircuito. Asimismo, un bombero que llegó a esta zona para auxiliar esta emergencia sufrió también la fractura al parecer de su brazo cuando atendía esta emergencia. Ya fue trasladado a un hospital. La abuelita de 66 años también ya fue llevado a un hospital por precaución y como ustedes ven los bomberos y los serenos aún continúan en el lugar. Para tener en claro qué es lo que ha sucedido exactamente. Están tratando de investigar en estos momentos. De hecho, la policía también ha llegado para tomar conocimiento de este incendio en la cuadra 6 de Girón Garibaldi en La Victoria. Afortunadamente, las llamas no se expandieron hacia los puestos aledaños, sino esto hubiera sido terrorífico. Ya que estamos en el damero de Gamarra, hay muchos negocios, muchas tiendas de ropa, almacenes de tela. Pero esto ni siquiera ha afectado a los pisos de la parte baja de este local, que es una textilería. Los dueños todavía no llegan hasta este lugar. No hallamos, no ubicamos a los encargados de este negocio. Pero ya la policía y los bomberos están coordinando cómo van a tratar esta situación. Ha sido una alarma para los trabajadores que laboran en esta zona de La Victoria, compañeras. Así es. Ahí vemos las imágenes precisamente de los paramédicos ayudando a esta mujer que, producto de la inhalación de humo, necesitaba atención médica y trabajando ya en la zona a los bomberos. Yulisa, ¿algún detalle extra que quieras comentarnos sobre este incidente? Sí, compañeras. Quería comentarles que si es que reconocen a esta señora, que precisamente ahora estamos mostrando en imágenes, que acudan al hospital 2 de mayo, pues debido a este incidente, la señora no pudo pronunciar palabra alguna. Ella ahora mismo se encuentra en el hospital y si los familiares la reconocen, acercarse hasta ese nosocomio. Sí, es inevitable ese shock de los primeros minutos. La tenemos en imágenes. Quien la reconozca, por favor, sobre todo su familia, vayan al hospital 2 de mayo donde está siendo atendida. Gracias a Yulisa por todos los detalles de este siniestro desde La Victoria.